Oh Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré te olvidar. Oh Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti, solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Oh Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti, bailemos en paz. Un año más quiero desearles unas felices fiestas de Navidad y que este próximo año que ya está a punto de comenzar sea el mejor. Un año maravilloso donde haya muchísima salud, donde haya muy buena energía positiva. ¡Feliz 2019! Luego se aleja corriendo como si tuvieras, mientras yo vuelvo al silencio, ¡ay de mí! Si yo volara, ¡eh! Me llama Canarito porque yo nací en Canarias. Me llama Canarito porque yo nací en Canarias. Me llama Canarito porque canto con el alma, me llama Canarito porque canto con el alma. Solitaria, aunque a veces me parezco más a una vez solitaria, aunque a veces me parezco más a una vez... Que sean muy felices, a siempre. Solitaria... 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 Gracias.